¡Ninel Conde! ¡Buenos días! ¡Gracias, mi bonita! ¡Qué caballeroso! ¡Chicos, buenas tardes! ¡Mi gente hermana! Un placer, ven para acá, Ninel. ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias por acompañarme. Ustedes saben que Lili está en la ocasión. Gracias por acompañarme. Y yo te veo en Instagram el día entero haciendo ejercicio. ¿Verdad que tú haces ejercicio todos los días? Todos los días, sí. El día entero no. Solo dos horas y media, pero todos los días. Es parte de mi terapia. Dos horas y media. Dos horas y media. ¿Esto tú lo haces porque tú estás en OnlyFans? No, lo hago por terapia, por salud, porque me gusta. Y además, bueno, los resultados se reflejan en las redes. Ahora, una pregunta. Tú estás en OnlyFans. ¿Tú tienes mucha gente que te sigue? Sí. ¿Se gana buen dinero con eso o no? Sí. ¿Tú puedes ganar dinero ahí o no? Claro. Pues es la idea, ¿no? ¿Cuánto ganas al mes? No, es que no. De esas cifras no voy a hablar. Pero tú, cuando me digas lo que ganas, tú te digo lo que gano yo. ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué abrazo! Una pregunta. En OnlyFans, ¿sales desnuda o no? No. ¿No sales desnuda? ¡No! 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 O sea, sí, pero no. ¿Por qué no van y se suscriben y ustedes lo investigan personalmente? ¿Pero te siguen cuánto hay que pagar para seguirte? Solo 20 dólares, bebé. ¿Pero al año o al mes? Al mes. ¿Cómo al año no fríes? No estoy tan desalcuada. 20 dólares. Y hay que pagar... Ok, una pregunta. Yo no sé cómo trabaja esto. ¿Tú pagas 20 dólares? ¿Para qué pagar? ¿Si te siguen a ti 20 dólares y si sigo a otras 20 dólares más? ¡Claro! ¿Cuánto te toca? No, no, sígueme a mí. ¿Qué? Y esos 20 dólares de tú acá... Bueno, no sé. O sea, ¿tú no me has seguido? ¿Cuánto tiempo tengo en OnlyFans? Una pregunta. Yo te sigo, yo la sigo. ¿Tú puedes ganar más dinero en eso que lo que tú haces en conciertos o no? Es diferente, pero pues tengo que hacer menos esfuerzo para... Simplemente es darle contenido exclusivo. Es que no nada más es lo que tú piensas. Hay muchas cosas en ese contenido exclusivo. ¿Y ustedes saben quién era? Por muchos años era mi amor platónico y ella dijo, contigo, Raúl, si estoy casado, no tengo que hacer tanto esfuerzo. Exacto, porque es rápido y ya. Es rápido. Es que imagínate, yo tanto ejercicio, tanta... Pero de dónde tú sacas eso, porque Lili te lo dijo aquí, el chistecito de Lili. Ay, sí. Eso es mentira, Ninel, por favor. Bueno, no sé, no sé. 10 segundos. Señores, oye, mentira, mentira, eso es mentira. No, yo soy de carrera larga. Vamos a empezar, vamos a tener... Hoy tenemos aquí un entrenador, un doctor y otro doctor que nos está hablando, Juan Rivera, va a estar aquí con nosotros. Un cirujano plástico que nos va a hablar del cambio de Luis Miguel. Es ejercicio, es medicina, es dieta y cómo ha cambiado a lucir casi... ¿Tú has visto a Luis Miguel? Ya lo vi, es otro, ¿no? Es otro, ¿no? Es otro. ¿Tú crees que eso con hacer ejercicio nada más? Es que a mí no me gusta juzgar porque pues imagínate quién lo dice, ¿no? Pero creo que lo que se haya hecho, lo que haya hecho, pues si él se siente bien, ¿qué nos importa? ¿Qué es eso? No, luce espectacular, luce bien. La verdad que es mejor que esté saludable. Luis Miguel ahora tiene una novia que era la esposa de su mejor amigo y por eso quiere lucir papas, para lucir bien, para quedar bien. También cuando no tienes pareja puedes querer lucir bien. Yo tengo dos años soltera y pues me siento mejor que nunca, la verdad. ¿Tú eres soltera? ¿Dónde está? Pues dime cuál es porque ya es hora, ¿no? Que después dice este canijo, quién sabe qué tanto me tiene preparada. No, gordito. ¿Cómo te diviertes? Ay, chihuahua. Pues pero yo creo que voy dos horas y me de las gracias. Vamos a comenzar esto, vamos a comenzar esto. Qué falta de respeto. Cuando se cree que ya no hay más noticias en torno a Piqué y su novia, Clara Chía, la pareja nos sorprende haciendo algo impensable después de lo que le pasó con nuestro reportero en Barcelona. Y Jordi Martín se enteró de algo que por esas cosas de la vida va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver de qué se trata. No creo que esta es la idea. Yo creo que lo están haciendo a propósito para darse publicidad diciendo todas han hecho algo para tirarle el micrófono. Sí, claro. Este, mi ingeniero de audio que me puso de malas que le estaba yo. No está bien. Hace mucho, la verdad, cuando no controlaba mi temperamento, pero sí, de pronto cuando empezaba a viciarse y ya como a la cuarta canción que se viciaba y que no sé qué, garrentas. Se lo aventó al suelo, pues, pero... Pero ¿y algún fanático tan tirado no toma mucho? Lo que me hicieron en un palenque es que me aventaron un hielo en la cabeza. Eso sí. ¿Un hielo? Sí, pero pues como es un redondel y pues estás cantando acá y de pronto ¡pum! te cae en la cabeza, pues no sabes ni de dónde vino. Eso ha sido lo único que me ha pasado hace mucho también. No. ¿No? Es difícil estar encima de un escenario, Ninel. No para ti, para todo el mundo. Claro, no es fácil. Es un compromiso. ¿A ti te han tirado algo, o no? Y, o sea, no hay nada que muestre que tengo una relación con nadie. No tienes una relación, no tienes novio, ¿verdad, Ninel? No, no, no. Ya te dije que me presentes a alguien que valga la pena y me sigo esperando. No, pero es que... No es fácil. La verdad que ahorita las relaciones están muy complicadas, muy, muy complicadas y pues para estar con alguien que no te sume, pues mejor sola. Es difícil conseguir un buen hombre. Claro, en esta época sí. Vámonos a una pausa. Ya volvemos con Ninel Conde. Y el gordito. Y no tan gordo. El gordito. Señores, hemos estado hablando de Luis Miguel desde que hizo su regreso allá en Buenos Aires, Argentina. Y lo diferente que luce es el nuevo look de Luis Miguel. Y ustedes recuerdan que hasta ayer aquí en el programa tuvimos a alguien en Argentina, una persona con Juan Rivera aquí, que tiene muchos pacientes que estamos... ¿Crees que Luis Miguel ha hecho para perder tanto de peso? Ha tenido que restringir de tomar vino en este tiempo, que fue a lo mejor a través de una medicina famosa que se aplica en el estómago y que te quita el hambre, pero no puedes tomar. Cualquier persona, todos los días, y pensar que vas a perder de peso. Pero él anda de novio, entonces cuando andas de novio, pues se te toca una copita de vino, lo hemos visto, lo han cachado en restaurantes, pero también al escándalo. Y se sentó con Tania Charri para hablar en confianza de todas esas cosas. Cuéntanos, Tania. Uno de los grandes boxeadores que ha dado este país a la altura de Sugar Ray Leonard, ganó en las Olimpiadas. Después, me acuerdo yo, en Las Vegas, Nevada, cuando trabajaba para ocurrió así con Enrique Grata, que fui a cubrir la pelea de él con Julio César Chávez. Y lo di, pronostiqué, va a ganar en cinco rounds y después ganó en el quinto round. Su estuvo casado con otra persona que conozco muy bien, Millie Correger, y sé para mí lo difícil que fue estar casado con él, porque él tenía un problema de adicción a drogas. Y este hombre lo reconoce en esta entrevista, sabe lo que le ha pasado y ha salido adelante. Y por cierto, aparte de ser uno de los mejores boxeadores en el mundo, es un gran promotor y el que creó al Canelo Álvarez. Súper, hay que felicitarlo por la valentía. No se llevan bien ahora, pero él fue el que convirtió al Canelo Álvarez al principio en lo que es el Canelo Álvarez en el día de hoy. Felicidades por hablar tan claramente y liberarse. Y qué bueno que está bien. Para que la gente, los que vienen, tengan cuidado, porque los excesos después te jalan y no hay vuelta atrás. Vamos a una pausa mejor y regresamos. Aquí lo que nos han visto es que mientras estamos en comercial, y Ninel tiene como 10 personas que la están arreglando todo el tiempo. Vamos con Clarisa Molina. Rauli, estoy celosa, pero bueno, si es Ninel, está bien. Bueno, vamos a empezar con las redes sociales por aquí, porque sigue la fiebre de lanzarle objetos y pegarles a los artistas mientras están en el escenario. Y esta vez le tocó a Noel, que le dijo de todo furioso al hombre que le lanzó una bandera y le dio una cara. Vamos a escuchar. Mira la esposa de Mark Anthony, que se muestra muy feliz y orgullosa en las redes sociales mientras amamanta a su bebé. Y que, de hecho, hoy es la semana de la lactancia, así que por eso ella quiso compartir. Bueno, señores, Shakira, al parecer, sigue mostrando que sus caderas no mienten, compartiendo esta foto posando de espaldas. Que, de hecho, hay detalles y mucha gente comentaba de que ella está en un estudio. ¿Qué se estará cocinando? ¿Otra tiradera o algo más romántico? Eso vamos a saberlo muy pronto, seguro que va a tirar algo por ahí. Bueno, Rauli, estás muy bien acompañado con Ninel, pero veo que también hay otro invitado. ¿Quién es, Rauli? Bienvenido, el hombre. Gracias, Clarisa. El fantasma aquí con nosotros, le estaba diciendo, viene sin el sombrero. Es un poquito más flaco. Aquí está bueno el calor aquí en Miami. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? ¿Qué quieres, convertirte en Fran Sinatra? Gracias.